Sofía Vintimilla se fue a Machachi, está exactamente en el Colegio Nacional Machachi. Las autoridades municipales realizan la invitación para participar en una campaña que me parece extraordinaria. Adopta a tu super amigo, esto con el fin de dar hogar a muchísimos peluditos que están en la calle. Así que Sofía, adelante por favor, mucha atención a la ciudadanía. Roberto, amigos que tengan un excelente día. Hace muchísimo frío en Machachi, así que quienes están por este lugar, tomen las debidas precauciones. El evento se realizará en el Parque Manantial de los Volcanes, ubicado aquí en el sector de Machachi, para lo cual vamos a hablar con el alcalde, puesto que él va a realizar la invitación para la comunidad. Esta es una gran iniciativa, puesto que vamos a adoptar a los perritos de este día sábado, con el objetivo de que tengan mejores días y un hogar. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. También un fraterno saludo a la rectora de la unidad educativa Machachi, que realmente nos ha prestado todas las facilidades para poder organizar también este evento. Realmente es una iniciativa de la municipalidad, en la cual este día 12 de enero vamos a realizar la campaña Adopta a un gran amigo. Esa campaña maravillosa para adoptar un perrito, un compañero, y ven a disfrutar con toda la familia. Va a ser a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que realmente tenemos animalitos que les vamos a entregar, inclusive esterilizados. Así que a partir de 2017 que elaboramos la ordenanza municipal de fauna urbana, estamos trabajando en este sentido, de rescatar a los animalitos, y de hecho eso significa un bienestar también para ellos, un derecho para los animalitos. Van a tener varios artistas invitados, además habrá juegos para la familia. Por favor comentar qué tipo de actividades se van a realizar el sábado. Bueno, realmente es para disfrutar entre familia. Va a haber también artistas, va a haber la entrega de adopción de los animalitos, también la pasarela, donde puedas venir a disfrutar con toda tu familia de manera directa, y de esa manera presentar a tu animalito, pues sin ningún problema. Aparte de eso también una exposición de canes amaestrados por parte del Fuerte Militar Atahualpa, y eso para nosotros es importantísimo. Ven a disfrutar con toda tu familia. El tema de la pasarela es interesante. ¿Cómo deben hacer para inscribirse y quién puede participar? ¿De qué hora a qué hora será? Y un poco comentar, porque así también llamamos la atención de toda la comunidad. Sí, el evento inicia a partir de las 9 de la mañana, sin embargo la pasarela será a partir de las 10, y la exposición también canina por parte del Fuerte Militar Atahualpa. Y la inscripción tiene, no cuesta, es de cero costo, básicamente solo pones tu nombre, el nombre de la mascota y de esa manera para que puedas participar. Hay excelentes premios. Así que también te hago la entrega de la camiseta de Adopta a un Gran Amigo. Así que es parte de la familia, ¿no? Muchas gracias, nosotros estamos encantados. Vamos a ser parte, por supuesto, de esta campaña tan importante y tan interesante. Vamos a hablar ahora con el veterinario, porque una de las cosas más destacadas es que los animalitos que van a ser entregados en adopción, primero cuentan con todos los estándares, ya han pasado por la veterinaria, inclusive muchos están esterilizados, y el objetivo también es que tengan familias que los puedan cuidar. Así que me imagino que habrá una evaluación minuciosa para poder antes entregar al perrito, ¿no? Así es, bueno, muy buenos días, estimada ciudadanía. Claro que sí, nosotros llenamos el día de la campaña una ficha de adopción, en donde justamente se evalúa que la familia adoptante reúna con todos los requisitos necesarios para poder brindarle, bueno, bienestar animal, ¿no es cierto?, en el hogar. Entonces, justamente hacemos la evaluación y después de eso entregamos en adopción a la mascotita en su nuevo hogar. Bueno, ¿desde qué edades o si hay cachorritos, hay también perritos ya adultos? ¿Qué nomás encontramos? Bueno, esta campaña va a ser prácticamente para darle oportunidad a animales de aproximadamente un año de edad en adelante. También vamos a empezar ya con el programa de adopciones de cachorritos. Ellos necesitan otro tipo de cuidados, obviamente, porque necesitan empezar ya con su plan vacunal, que estén totalmente desparasitados, y en ellos hay que esperar un poco más de tiempo para poderlos entregar esterilizados, porque justamente el objetivo de esto es crear conciencia ciudadana y entregar a los animales esterilizados para poder justamente mermar o disminuir la sobrepoblación en las calles de nuestro cantón. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, todos, por favor, participamos este día sábado a partir de las 8 de la mañana en el Parque Manantial de los Volcanes, aquí en Machachi, de esta linda campaña de Adopta a un Superamigo. Compañeros Ali y Robert, espero ustedes también se sumen a esta linda iniciativa y todos colaboremos para que no hayan tantas mascotas en las calles deambulando. Esa es la información hasta el momento, ustedes continúan con más.